TROLENCIO 900 POLLAS Ojalá no aparezca ese negro chocolatero Pikachu ¡Oh mierda! Ven aquí rata con Big Rubina Hijo de Donald Trump, que mierda te pasa capullo Nos mudaremos a una granja Me cago en Wigeta A ver si entendí cabrón, quisiste decir, granja ¿Estás sordo o qué? Sí, eso dije Solo lo voy a preguntar una vez ¿Por qué? ¿No has oído hablar de los paraísos fiscales? Sí, es algo parecido a lo que hacen BGP y Willy Rex al vivir en Andorra Exacto, estoy cansado de esta ciudad de locos y de los impuestos y servicios caros de mierda Por eso he tomado la decisión de comprar una granja Y hoy mismo nos iremos Mierda, ¿tienes entendido que a dónde iremos no habrá internet? No te preocupes, ya me he encargado de eso Ahora prepara tus cosas, nos vamos CJ, no tenemos por qué hacer esto Me gusta más la ciudad que el campo Pues ahora te debe gustar el campo Porque de lo contrario vivirás en la basura Mierda, no me puedo quedar en la casa mientras tú vas al campo Hablas como si fuera a volver Pues claro, no aguantarás un día por allá, estás loco y negro Me vale pito tu opinión, déjame cumplir mis sueños, joder CJ No comiences, joder CJ La punta de los pelos de mis sueños, joder CJ ¿Qué mierda quieres aborto amarillo? ¿Y el equipaje? ¿Me recontra cago en Fidel? Joder Joder El equipaje de paz El equipo de paz Respira cabrón, es aire fresco, el sabor del campo hueé ¿Ya me puedo regresar a casa? Este lugar es hermoso, y además, tenemos un molino, el cual, es la fuente de energía y internet para nosotros gratis. Ya no más impuestos, no más luz, no más mierda, ahora vamos adentro, te enseñaré nuestra nueva casa. Y muy bien Picaculo, dime que te parece este lugar acogedor. Este es el peor día de mi vida. Aish no seas tan duro contigo mismo, ya verás que te podrás acostumbrar. Oye cabrón, ¿y cuántas caras hay? Por supuesto que una sola, tú dormirás en la alfombra, y agradece que no te dejo dormir afuera joder. Este es el peor día de mi vida por dos. Muy bien CJ, ahora sí, vamos a descansar como debe ser. Órale vaquero, más tarde para recoger el pan morro. Deja de hablar como chilango, estoy muy enojado maldita sea. ¿Y ahora qué ocurrió? Es, es, mierda. ¿Qué quieres decir con eso? Resulta que los distribuidores de semillas y trabajo agrícola de esta zona están monopolizados, no podremos plantar nada en esta puta granja, porque para hacerlo debo plantar amapola y marijuana, cosa que no me molesta. Pero no quiero plantar esa mierda, quiero ser legal por una vez en mi maldita vida carajo. Tú, siendo legal, ahora cuéntame una de gateros. Maldito Pikachu, ¿no estás siguiendo el guión de video o qué coño? Yo solo sé que esto ya no me comienza a gustar. A mí tampoco. Muy bien jefe, y de aquí a la izquierda, es aquí. No me digas qué hacer. Debemos hacer algo, quiero plantar zanahorias y cebollizas en este jodido lugar, de lo contrario voy a enloque mierda. Lo que falta ahora. No se mueva. ¿Qué carajos pasa ahora? Definitivamente es el peor lugar del vecindario. ¿Quién es? Oh Dios mío, pero si es, es, es Julio Iglesias versión por Diosero. Buen insulto Carl Johnson. Carly, ¿acaso me llamaste Carly? Lo que sea, de seguro no me conoces, pero me presento, soy Trevor Phyllis, sí, Phyllis, como la marca de televisores XD, pero ya, no vine aquí a contar chistes de mal gusto para rellenar video inútilmente, estoy aquí porque vine a hacerte una advertencia. ¿La de tu culo y mi violencia? Te estás haciendo el gracioso verdad, pero iré al grano Carl Johnson, vas a trabajar para mí, vas a plantar la verde y a distribuir al Z para Trevor Phyllis Industries. ¿Y si no lo hago? Te visitaré en la noche y no querrás ver mi cara cuando tengo mal humor. No me asustas lunático de mierda, no voy a servirle a ningún narco pendejo de esta zona, estoy libre de pecados cabrón. ¿Quién dice que es un pecado plantar María Juana? Los negros de Bronx lo agradecen, solo debes servir a tu país plantando la hierba del rey. Quedas advertido, no me hagas volver a este sucio lugar Carly Johnson, nos volveremos a ver. Hijo de puta, no voy a plantar su mierda. Deberías hacerle caso CJ. No lo voy a hacer, sus amenazas no me asustan, además, no nos hicieron nada. Se acaba de chingar el molino. Muy bien señor Trevor de Tres Hojas Phyllis, esto ya se volvió algo personal, Pikachu, acompáñame al granero. Sabes, lo estuve pensando, y creo que lo mejor en este caso sería abandonar el lugar, no sabemos a que nos estamos enfrentando. Mira Pikachu, si algo aprendí de Grove Street, es que paso número uno, nunca te cagues en la puerta de la casa de Sweet, y paso número dos, jamás te metas al rancho de otro negro. Sí lo sé, pero este tipo se ve peligroso, además, no sé qué planeas, pero parece que no vive en un lugar que nos favorezca, te recuerdo que somos dos. Detallé muy bien su matrícula de auto, son autos construidos por maquinaria pesada, lo que me hace entender, que no sé dónde cojones vive, pero como esto es un video loquendo sin sentido, llegaremos al cambio de escena. Ah pues sí, pero aún así, esto es una locura. Tu jefa en mi cama anoche era una locura, ahora deja de llorar, y vamos a visitar a ese capullo. Mierda. Muy bien, desde aquí tendremos buen ángulo, así que prepárate, porque apenas trío de la señal, invadiremos su granja de mierda. Está bien, cualquier cosa tú tuviste la culpa. Sí sí, como digas. El muy cabrón no tiene mucha seguridad esta noche, lo que quiere decir, que los del turno del domingo aún no llegan, por lo tanto, me los voy a chingar igualmente hijos de puta. Le dije que me devuelve a dejarla. ¿Qué? ¿No me dijiste que te debía? Carajo, ¿qué ha sido eso? De seguro fue un gato. Todos están muertos. Eso fue todo, todos están muertos, es ahora Pikachu, ejecutemos el plan B. Pero no, yo quiero matar el plan B. Que vengas carajo. Muy bien hijo de tu perra madre, veamos a ver si esto te gusta. Joder, ¿qué es lo que están cocinando sin mi permiso? Pero madre mía Franklin, ¿qué cojones está pasando aquí? Nos vemos en Chihuahua cabrón. Es Carly Johnson, bueno, me da igual, después de todo iba a quemar esta granja. Pero el molino me la iba a llevar conmigo, malnacidos, ahora si se los jodió el payaso, ya van a ver. Lo hicimos Pikachu, con eso le enseñamos quién es el que manda. ¿Crees que te habrá dado cuenta? La duda. Aquí está yo. Corre Pikachu, corre. Por tu puta vida. La puta madre. Me he cargado el motor, estoy atascado. Parece que está jodido, es ahora o nunca Pikachu, vamos a terminar con su jueguito. Bájate de mi camión monstruo hijo de puta, te voy a arrancar la puta cabeza y la voy a usar para tomar soquita carajo. Pues en esta vida no será, podrás arrancarme la cabeza luego de que hayamos colonizado Marte. ¿Marte dijiste? A la verga. A la verga. Mierda no, el motor, no. Gua. Se fue CJ, ¿crees que lo volveremos a ver? No, espero que nunca lo volvamos a ver. Ni siquiera intentes decir nada. Te lo dije cabrón, no aguantarías mucho tiempo aquí. Ya joder, sé que jodimos al jefe de una mafia, pero aún quedan otros, y prefiero evitarme problemas a futuro. Ahora si me disculpas, sube a la camioneta, nos devolvemos a la ciudad. Ja 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 ja, bueno, fue entretenido mientras duró. Vete a la verga. Y así, CJ aprendió que el campo es un lugar muy duro dedicado especialmente a los machos al pastel o en pecho verga de oro. Pero bueno, gracias por ver el video de hoy. No olviden seguirme en mis redes sociales que quedan acá abajo en la descripción de este video. Para que estén atentos a futuros videos para el canal, y podamos lavar. Pero vale, como siempre lo digo, no olviden comentar, dar a like, dislike, suscribirse, desubscribirse, mi denuncia. Y nos veremos la otra semana con la tercera parte de Pikachu va al futuro, hasta la próxima. Joder, que día tan largo, pero por lo menos espero no haber llegado tarde a la reunión. Mierda. Oiga marica, ya estamos listos, lo estábamos esperando. Citrolencio, hagamos esta poronga rápido, ya me dio paja y quiero dinero. Bueno bueno ya, tienen sus líneas ¿verdad? Sí. Bueno, eso es todo, salvemos Youtube. Quiero ganar. Dinero y más dinero en Youtube. Para así. Comprarme una casita en Acapulco. Acapulco. Pero es imposible ya. No hay mucho que podamos hacer. Todo se ha ido al carajo. Y estamos a punto de perder. Perder. Sin dinero no podré comprar Nutella. Y todos saben que eso me puede joder. Aún así. No me dejaré caer. No me dejaré caer. Sin el partner, realmente estamos jodidos. Y no hay mucho que podamos hacer. ¿Dónde están los anuncios? ¿A dónde se han ido? ¿A dónde se han ido? ¿Los queremos de regreso ya? Páable. Somos lo que. Somos lo que va. Somos lo que va. Somos lo que va a ver. Sarto. Somos la unión que nadie para y no nos verán caer. Incluso en la derrota Si estamos más allá Si estamos más allá Recuerdaos por haberte hecho feliz Siempre Siempre Somos la unión Somos lo que no Somos lo que no Somos parte del presente y también lo que queda También lo que queda También lo que queda Aunque el futuro se haga Y nos vaya mal Y nos vaya mal Y nos vaya mal Yo siempre me levantaré Siempre Siempre Somos la unión Somos lo que no Somos lo que no Somos parte del presente y también lo que queda También lo que queda También lo que queda Aunque el futuro se haga Y nos vaya mal Y nos vaya mal Y nos vaya mal Y nos vaya mal Yo siempre me levantaré Siempre Siempre Te gustaría ser saludado al final de mis videos Así como a esas personas hace un momento Es muy fácil Solo debes ir a mi página en Facebook Y compartir cada video que suba Así revisaré los videos compartidos Y determinaré que personas saldrán saludadas En el próximo video Hasta pronto Hasta pronto